Si la vida fuera estable Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni malgastaría la plata Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebidas y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebidas y bailando ¡Ay, ñoño! Todo el mundo pelea si dejo una herencia Si guardo un tesoro no lo gozo yo Y apoderé el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Y apoderé el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios ¡Ah, sí, Dios mío! José Guillermo Montes Listo de Poncho Los hijos de mi abano Para saber Se acaba la vida de este cuerpo humano Y lo que he guardado no sepa quién es ¡Ay, hombre! Se acaba la vida de este cuerpo humano Y lo que he guardado no sepa quién es En el cementerio estoy puesto gusano Y allá están peleando lo que yo desee Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebidas y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebidas y bailando ¡Ay, hombre! Si el mundo pelea Si dejo una herencia Si guardo un tesoro No lo gozo yo Y apoderé el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Si apoderé el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebidas y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebidas y bailando 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 La gasto en mujeres bebidas y bailando